Realizó un amplio operativo de prevención y en busca de armas ilegales en el municipio de Sánchez para evitar que personas antisociales realicen algún tipo de acto delictivo. En el operativo se requisaron 34 personas, de las cuales fueron detenidas 6. También fueron retenidas 13 motocicletas por no presentar ningún tipo de documentación. Del mismo modo, se incautaron dos cuchillos, una pequeña porción de una sustancia vegetal, presumiblemente marihuana.